Trabajar por el Señor Sin interés personal La labor de redimidos Que Dios nunca olvidará Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Lo siento en mi corazón Música Si con lágrimas tú siembras con gran gozo llegarán Música Hoy Dios es quien recompensa al que obra con lealtad Música Trabajar por el Señor Trabajar por el Señor Música Trabajar por el Señor Lo siento en mi corazón Música Música Música